Con actividades pedagógicas, de sensibilización, jornadas de examen de mamografía y con la participación de los usuarios del área de consulta externa, hospitalización y urgencias del Hospital Regional de Magdalena Medio, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En Colombia tenemos que estar muchísimo más preparados y pedirle a las mujeres entre mayores de 50 a 69 años la mamografía porque el cáncer de mama se ha incrementado mucho en nuestro país y más en nuestra zona. Por eso les solicitamos a las señoras que si tienen algún síntoma, alguna molestia en su seno o si han tenido algún antecedente familiar, pídanle, síganle a su EPS esta mamografía que puede salvar su vida. Gracias a los profesionales de salud que hacen parte del Hospital Regional de Magdalena Medio, se lideró este espacio de participación en el cual se vinculó a la población a quienes se llegó con un mensaje de vida y salvación, en el marco de una de las fechas más representativas de la salud en el mundo. La UDI llevó a cabo una campaña informativa acerca del cáncer de mama, para poder mostrarles sobre signos de alerta, factores de riesgos, cuáles son sus causas y sobre todo incentivar a las mujeres de 40 o 50 años en adelante para que realicen su autoexamen como es debido en el tiempo estipulado. Lo que estamos haciendo es agendando citas a pacientes afiliadas a nueva EPS con salud y sabia salud entre los 50 y los 69 años, los esperamos a la comunidad de Barranca Bermeja, hacerles el llamado, es importante por favor realizarnos la mamografía para poder prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad. Alrededor de 685 mil vidas de mujeres se pierden anualmente en todo el planeta por no detectar a tiempo los signos de alarma de esta enfermedad que ataca a mujeres y hombres.